Muy buenas a todos y que vamos aquí con un poquito más de Dowless Bueno, en el vídeo de anterior intenté grabar una escalada a nivel 17 con el arma y demás Pero esta vez he sido un poco ansioso, ¿vale? He sido un poco ansioso, tenía el nivel 19 y he dicho vamos a ir probando, vamos a ir probando cosillas Y con nivel 19 he conseguido pasarme la escalada eléctrica, ¿vale? No me ha hecho falta... Uy, que se me va a apretar un segundito Ahora, ahí lo tenemos No me ha hecho falta ni tener siquiera el nivel 20 del arma, ¿vale? Es decir, que no es imposible del todo hacer esta escalada a más o menos medio nivel de paqueteo como es el mío, ¿vale? O sea, es decir, medio manqueo, pues ahí lo tenemos Bueno, el caso es el siguiente En la escalada, escalada heroica Aquí la tenemos y como veis desafío semanal, desafío heroico semanal superado Un mérito heroico, 50 tal, 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 bueno, las recompensas que te dan aquí, ¿vale? Bien, os explico mi experiencia, os voy a decir que voy a ir usado y vamos a ir viendo un poquito como lo he hecho, ¿vale? Lo he grabado en un vídeo aparte, simplemente lo grababa mientras intentaba hacerlo tranquilamente de chill, ¿vale? No vais a ver mi cámara, no vais a ver nada, pero no os preocupéis porque lo vamos a poner como de fondo Y yo voy a estar aquí comentando un poco la jugada No lo vamos a ver entero, ¿vale? Porque es mucho tiempo, es una auténtica locura Con lo cual estaría bien un día analizar este tipo de cosas En plan, analizando la escalada ¿Qué se hace bien y qué se hace mal, no? Cosas, errores que cometemos y demás Pero bueno, de momento me voy a ir al vídeo que he grabado Y vamos a ver la escalada como la he realizado Bueno, pues aquí lo tenemos Así es como comenzaba yo la escalada, ¿vale? Yo no estoy jugando, es lo que grabé Así que bueno, básicamente voy con Glacial De hecho, mira como me esquiva el primer este Me quedé todo loco mirándole como diciendo ¿Pero what? ¿Me has esquivado eso de verdad? Bueno, bien Vamos con cosillas El primer lugar, nivel 51 Primer Behemoth Es un poco aleatorio, ¿vale? Porque yo intenté una cuando tenía el arma al nivel 17 Y me salió un Boreus Bueno, escúchame Eso puede ser una eternidad Bien Bueno, aún así con nivel 19 Es bastante bien, la he hecho He sufrido en un par de momentos Sobre todo con las batallas dobles En los cuales, pues bueno Se te complica un poco la cosa Pero quitando esos pequeños momentos La verdad es que ha sido bastante cómoda Pero me han resultado los combates un poco largos Evidentemente, a lo mejor con una build mejor O mejor preparada A lo mejor con el arma al nivel 20 Incluso se puede notar bastante más El daño que yo haga Y el que recibo y demás Pero bueno El caso es que ha estado bastante bien Creo que es Me habrán tumbado Creo que mucho una vez Si no recuerdo mal Pero bueno El caso es que la he hecho bastante cómoda Primero Como estáis viendo Facilillo Simple Básicamente golpearle Esquivar un par de ataques Que este no tiene mucho misterio Y estunearle ¿Vale? O sea Dijéramos que el primer combate No ha sido una gran dificultad Simplemente ha recorrido tiempo Veis que tengo bastante vida Y bastante escudo ¿Vale? Ahora veréis el porqué Y por eso Es sobre todo debido a la lámpara Que he usado Que la cambié respecto a la última Que os dije Porque hay una que Que me llama un poco más la atención ¿No? Vamos a ir pasando un poquito más Hacia adelante ¿No? Vamos a ir pasando un poquito más el combate Y le quito un cuarto Aquí vamos por la mitad Igual Sobre todo Lo que voy haciendo Es acumulaciones de 10 Intentar que me coincidan Con el bonus ¿Vale? Para hacerle el crítico de pulso E intentar Siempre que puedo No siempre lo hago Pero siempre que puedo Maximizar ese tipo de daño Sobre todo En los combates de dobles Para curarme Y utilizo mucho Las acumulaciones Y dejarlas Si puedo Para cuando me hayan bajado Bastante la vida Dar un golpe fuerte Y aumentarme bastante Lo que es la vida Con regeneración ¿No? Y demás O sea que perfecto ahí Con regeneración me refiero Es con el robo de vida Bueno vamos a pasar un poquito más para adelante Vale Ahí ya tenemos a un cuarto Aquí también está La que intenté antes Con lo cual El tiempo no os podéis fiar ¿Vale? Del que pone aquí Ni aquí De principio y de final del vídeo Porque no No es verídico De hecho Luego al final del vídeo Veremos Lo que tarde Entonces vamos a ir pasando Ya más para adelante ¿Vale? Aquí ya justo Le damos el golpe de gracia Aquí ya A un cuarto del final Pues sigo cargando lo que puedo Intento mantener siempre al menos dos puntitos Para poder escapar saltando y demás He notado mucha falta de estamina Si que es verdad que yo en las escaladas Suelo utilizar la forja cadavérica Porque me da mucha estamina Y la verdad es que se nota un montón Y he notado mucha falta de estamina Así que No he utilizado ninguna poción Creo que en una ocasión utilicé una depuración Pero si que es verdad que a lo mejor Las pociones estas de estamina No me hubiesen venido mal La verdad Lo he hecho sin pociones ¿Vale? Simplemente he utilizado pociones de curación No he utilizado ni de daño Ni de escudo Ni de nada Así que Yo soy así Voy a pelo a lo duro Nos cargamos al primer Begemuth Nos suben nueve de nivel Y pasamos a la segunda parte ¿Vale? Ya tengo ocho cargadas Y bueno Pues aquí se están recuperando todo Y tranquilamente Las AMS que nos dan elegir Son las AMS de la escalada eléctrica Normal y corriente Así que Si tenéis una buena selección de AMS O algunas que os guste más Dejar esas activadas El resto dejará desactivadas Yo en mi caso las tenía todas activadas Porque no toqué nada Y según fueron saliendo Ahí fui Fui anotando Aquí intenté utilizar el salto Pero me pilló que era en la esquina Y no me dejaba ver Así que Fue un poco epic fail Pero bueno Dos Begemuth Uno de fuego Uno de hielo Uno un poco estático Pero con Ataques de largo espectro O sea de largo recorrido Por el tema de la cola Y por avanzar con los cabezazos O haciendo la rueda Y luego tenemos el otro Que bueno Básicamente a base de embestida ¿No? El Embermade Así que Bueno Intenté enfocarme Sobre todo para protegerme Un poco En el Skar Skar No No me sale el nombre Si no tengo que deciros el nombre Me sale Pero por lo que sea Ahora mismo no me sale El Pangar Es el Pangar Si Pangar ¿No? El Pangar de hielo este Bueno Da igual El caso es que iba alternando De uno a otro Según me convenía Al principio Y luego sobre todo Intenté dar al Pangar Llamámosle Pangar Luego si no es así No pasa nada A partir de ahora Se llama Pangar Sí o sí Y bueno Intentarme proteger con él De las embestidas De Embermade Creo que al final Si no me equivoco Aquí creo que me tumban Una vez ¿Vale? Me hacen un combo Así extraño Y me tumban Una vez creo Pero bueno A ver Consejos cuando os enfrentéis A dos Vegemudes ¿Vale? Esto tanto para los que estéis empezando Como los que ya lleváis tiempo Intentar Estar en constante visualización De los dos Vegemudes Siempre estar viéndoles Porque Mira ves Me tumba Ahí me hace un One Tap ¿Eh? Ojo Poco se habla A ver Creo que me he pasado Darme un chocito Vale Sí efectivamente Me aplica Un golpe El Embermade Y acto seguido Me lo da el Pangar ¿No? A ver Vale Aquí le tumbo No he ido un poco más atrás Creo que ha sido justo después de esto Vamos a ver Porque ahí me tumbaron Pensé que me hizo un One Tap Pero no Puede ser una combinación De los dos ataques Vale Aquí es donde damos el lanzazo Perfecto Vale Ahí Le intento Tumbar No le tumbo Es que lo mismo esto Nada Vamos a pasar más para adelante Bueno Pues eso Le intento tumbar No le tumbo Y se nos complica la cosa Vamos a echar un poquito más para adelante Vale Por aquí Porque tampoco plan de verlo todo ¿Vale? Pero bueno Básicamente es eso Intentar tener a los dos En continua visión ¿Vale? Para que no Para que no os tumben de sorpresa ¿No? Para que no den golpes gratuitos Que no podéis esquivar Y luego Si podéis Protegeros con un Behemoth Es decir Es decir Yo por ejemplo Ahora mismo aquí Si el otro me viene a atacar Yo con dar un pequeño salto O simplemente pegarme a la pared Se va a chocar con otro Behemoth Y no me va a poder dar ¿Vale? Entonces Esos son pequeñas técnicas Y tácticas ahí De guerrilla miliciana En las cuales pues Eso ha sido Que hago mis click En el teclado Y bueno Bastante bien ¿No? Una vez que te cargas a uno El segundo que queda Ya suele ser un poquito más fácil Si que tened en cuenta Que tipo de ataques Hacen para Para ver si os conviene Matar a uno O a otro primero Pero normalmente es conveniente Acabar con los más estáticos Rápido Lo más rápido que puedas Y luego ya enfocarte Tranquilamente en los otros En el Behemoth En este caso Es básicamente esquivar E intentar stunearle Si le stuneamos Perfecto Es un bonus para nosotros Que no Sus ataques La verdad es que son Bastante fáciles de esquivar Los lanza el fuego Esquivamos un poquito Y ya está Y es intentar stunearle Y dejarle al suelo Mandarle para el lobby Y ya está Mantenerle distancia Sin más Y esperar a que nos Intente hacer la carrera Y tumbarle Si no manquéis como yo Pues será más fácil Pero escucha Que si yo lo he hecho Vosotros también Aferme caso Ahí lo que hice fue Es En vez de querer stunearle Esquivé a posta Para darle el golpe crítico Porque lo tenía cargado Con Con el de pulso a tope Y bueno Me salió bien Pues ya me salió mal Pero me salió bien Bueno Avanzamos un poquito Como veis Esto es largo Seguimos Nos cargamos Pasamos al siguiente Vigemud Una izaga Me parece bastante bien Y lógico Porque cuando lo vi Dije bueno Dentro que cabe Es bastante fácil Tiene unos ataques Bastante predecibles Con lo cual No hay mucho problema Así que nada Fue una pelea Bastante sencillita Teniendo mucho cuidado Porque hay a veces Que los golpes de rayos Sobre todo Te quitan mucha vida Pero como veis Utilizo el golpe fuerte Para curarme toda la vida Que es básicamente Lo que he hecho Vale Me he pasado un poco Pero bueno Vamos a ver el golpe Que me da Vale Ese no ha sido Tiene que estar ya aquí Mira Me ha dado el golpe fuerte Me ha dejado mitad de vida Y uso el golpe fuerte Para curarme A tope del tirón Y ya está Y seguimos Vale Más o menos La estrategia para curarme Ha sido esa Aparte de la de Recuperar vida normal y corriente Con los golpes normales No me centro en los pilones Si no son muy molestos Y me centro en el Begemud Tiene uno o dos No suele ser muy molesto Con lo cual Voy esquivando Voy contento Atento de cuando van a salir las bolas Intentando saltar Cuando se estén acercando las bolas Para esquivarla Y no tener problema Y a su vez En cuanto estoy Mira un bolazo Mitad de vida Así que cuidadito con ellos Pero veis Enseguida recuperamos O sea que no hay problema Vamos a pasarle un poquito más para adelante A ver Ahí lo tenemos Mitad de vida Un cuarto de vida Mira ahí me da un golpe Que me deja casi pocho Pero bueno Pum Y recuperamos Del tirón Vale Y aquí pues nada Es seguir atacando Seguir atacando Esquivando Lanzándole la lanza Y poquito más Se puede decir Como veis Seguimos aquí pegándoles Se me ha hecho larga Se me ha hecho larga Bueno acabamos con él Cogemos el pilón Ojo Aquí vamos a hacer un pause Aquí vi La andanada Dama fortuna Que dije Esto en un momento adecuado Me puede venir muy bien Porque cargo 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 Las andanadas Incluso cuando esté esquivándoles Me puede venir bien Para que le estén pegando Incluso stunearles Que en un futuro Me vino muy bien La verdad Así que no me arrepentí Nada en absoluto De cogerlo Y me salvó En más de una ocasión La verdad Así que Bien por mí Bueno Y aquí tenemos Al grandullón Al chiquitín Aquí tenía mis dudas Si cargarme Al pequeño primero Por el hecho De que luego Lo meten su mundo Y demás O darle al grandecillo En plan Bueno pues es lo que toca ¿No? Es más fácil Me puedo cubrir bien con él Como os he dicho antes Básicamente lo que Le utilizaba como pantalla Para que él Las embestidas No me diesen Del ripestalker Así que Bueno Decido cargármelo Y sin más Voy a quitar el ventilador Me estoy congelando los pies Ahí lo tenemos Vale Y bueno pues Básicamente es eso ¿Vale? Les voy chundando la pandereta Izquierda a derecha Izquierda a derecha Vamos a pasar un poco Más para adelante Yo tampoco quiero que sea Muy largo esto Consigo cargarme al Lizaga Con problemillas Esquivando uno al otro Hay un risco Que está muy cerquita En uno de los bordes Que si os sale aquí En esta Mira de hecho es aquí Este risco de aquí ¿Vale? Si os sale este Y os empieza a hacer Lo de los teleportes Os podéis subir aquí arriba Y fácilmente Lo esquiváis ¿Vale? O sea no hay mucha historia Y de hecho mira Aquí lo hago Me subo arriba Y ahora Dale Dale al teleporte El que tú quieras ¿Vale? Si tenéis complicaciones Si os falta esta mira Como me ha pasado a mí Y demás He dicho No me complico Y ahora que Tú te transportas Yo también Y jugamos al teto ¿Vale? Y esas cosas Ya os diré cuando Lo que es el teto En fin Si te metes En lo profundo Intentar esquivar bien Stunearle para salir Y ya está Y ya está Hay mucho más ¿Vale? Ahí es un poco más De habilidad y precisión Y no hay mucha más historia Seguir pegándole Seguir pegándole Le bajamos la mitad de vida Le bajamos ya tres cuartos Nos queda solo uno Nos mete dentro Le volvemos a sacar Y ya por fin Le matamos ¿Vale? Puntación B Ya veréis que mis puntuaciones Son A, B, A, B, A, B Más o menos Porque son peleas Muy largas ¿Vale? Son peleas muy largas Bueno aquí Voy a coger el ídolo Ni tal Pero bueno Cogemos ahí el S Y tiramos para el último Para el Malikairon El Malikairon también Se me ha hecho un poquito largo Por el hecho igual De que Yo no sé si es que quito poco Estoy acostumbrado a los Begemuth De que quitamos más Pero bueno Básicamente Me ha resultado fácil Cometí un pequeño error Que suele pasar Suele pasar Esto es lo que hay Y es que una de las veces Que me cogió Me comió ¿Vale? Y me tumbó Y te tumba de una ¿No? O sea es que cuando te come Te tumba de una Y dije En cuanto me comió Y me tumbó de una Lo que pensé fue Vale Pues me voy a guardar La ulti ¿Vale? Me voy a guardar esta de aquí Para que cuando me coma Escapar de las fauces Si te ha comido Sabéis que hay un tiempo En el que te va a tumbar Y te va a tirar Bueno pues en ese momento Utilizo La habilidad de 3daportalme Y me permitía Tanto escapar de sus fauces Y así esquivar Lo que viene a ser Un ataque mortal Y a su vez Pues incluso poder golpearle Así que un 2x1 Es un bonus ¿Vale? Es un pequeño trick Y bueno pues Golpear Esquivar Golpear Esquivar Cuando hace las explosiones Va a crear unos portales De hecho Vamos a verlo por aquí A ver Vamos a avanzar un poquito Esto golpea Bueno ya está el portal Los portales del Malgarion Son un poquito más molestos ¿Vale? Porque spamea bolas Bastante rápido De hecho Veis que viene una bola Mira aquí me come ¿Veis? No lo tengo Y digo Oh Vaya Si Bueno pues nada Aquí te stunea de un golpe Utilizo cura Me quedaban dos todavía O sea que bastante bien Me permitía un fallo más ¿Vale? Por el motivo que sea Un fallo más Me lo podía permitir Así que a partir de aquí Lo que hago es esto Guardar la ulti Para cuando me coma Y creo que hay una vez Que me consigue comer más Utilizo la ulti Y escapo Y luego de hecho Creo que no utilizo Ninguna ulti más Por eso Por guardármela Por si acaso Bueno vamos a avanzar Un poquito más Vale estamos por ahí Mira aquí he utilizado La ulti Puede ser que me haya comido A ver Vamos a ver Si la utilizo Porque si O porque me come Vale aquí Me come Utilizo la ulti Me la aspiro Y golpeamos Bueno golpeamos Que si Le hemos dado ¿Vale? Esa es la técnica De De Houdini Yo la llamo La técnica de Houdini O sea él no De repente desapareces Y no te lo esperas Bueno vamos a ir avanzando Un poquito más Bueno el Malcarion Tiene los ataques Típicos Lo único que tiene Muchas más explosiones Lanza más bolas Normalmente utiliza Tres o una bola grande Aquí utiliza más Otra de las cosas Que he estado utilizando Es como la estamina Una vez que te montas Es mucho más baja Era apurar los saltos Es decir Golpeas 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 Y cuando te quedaba Un cuarto de estamina Salto Sin más Porque si Espero un poco Que se vaya recargando Me engancho Vuelvo a saltar O le pego un poquito Vuelvo a saltar Que se me vaya recuperando La estamina Y si puedo enganchar Un orbe De los que te dan estamina Antes de hacer esto Mucho mejor De los que te proporciona Cascada Porque de esa manera Te permite recuperarla Mucho más deprisa Y ahí estuve probando Un ratillo Luego me bajé Luego estuve por abajo Y probando más cosillas Pero la verdad es que Le quité bastante vidilla Haciendo así El monete Por encima suya Bueno seguimos Le quitamos ya media vida Veis que spamean muchos Llega un momento En que decido ya Quitármelo del medio Dije Ah tengo el pilón Pues del tirón Con el pilón Vale con el pilón de hielo La lanza de hielo Que lanzamos nosotros Podéis romper Objetos que crean Los behemoths Es decir Las bolas estas Que luego son negras Que luego se expanden Y te quitan Y te dejan uno de vida Bueno pues Esas bolas Se pueden romper Con la lanza De un solo golpe Los pilones estos De energía eléctrica Que ponen aquí El malcarion También Vale Pues ponéis en línea Con el pilón La bola O lo que sea Y el behemoth Lo lanzáis Y lo rompéis Y es un 2x1 Vale Más trucos que os dejo Por aquí Que he ido probando Seguid golpeándole Seguid golpeándole La batalla dura Larga Sabéis que al final Se pone más tenso Así que hay que tener Más cuidado Porque ataca Con mucha más rapidez A ver Nosotros seguimos Esquivando cosas Golpeando como podemos Las bolas Que le siguen cayendo Mira como esquiva Las bolas Seguimos Venga un poquito más Un poquito más Que no lo cargamos Vamos a ver el golpe de gracia No lo vemos Espera A ver Ahí fallo Vale Un par de golpecillos Le quedaban ahí Ya cae Perfecto Y aquí digo El lanzarrayos Pues nosotros también Mira Y me pongo aquí A lanzarrayos Ya está Y ya estaría Esto es la escalada No es mucho más Vale Es complicada Es larga Te dan 11.000 derramps Cosa que no está nada mal Y yo sigo tirando reñetes Bueno Nivel 25 81 en total Todo correcto Vamos a pasar aquí A lo que nos dan Vale Como veis A, B A, B, B O sea que es decir Que se puede hacer mucho mejor Seguro que se puede hacer mucho mejor Y vosotros lo haréis mucho mejor De momento Yo lo consigo una build Que ahora os la muestro Y bueno Aquí abajo un poquito para abajo Aquí Vale Los méritos Los méritos de combate Méritos tal Bueno y todo Vale Los 10.000 ramps Más los 50 chispas Así que perfecto Dicho esto Volvamos al rushgate Bueno pues una vez que ya estamos aquí en el rushgate Solo nos queda ir a echar un vistacillo Y explicar esto un poquito mejor De los que os expliqué el último día Porque cuando lo estuve editando Dije Lo explica un poco meme Pero bueno Básicamente una vez que desbloquear La escalada heroica Que esto es lo que te da El pase a la escalada Ya sabéis que cada semana Tenemos una diferente En este caso tenemos la del malcarion Y bueno Básicamente cada vez que te la pases Te van a dar las misiones O sea las recompensas Perdón Semanales Que te produzca la propia escalada Y luego lo que vas a conseguir Cada vez que te la pases Es un mérito heroico Vale Lo que yo no he llegado a probar Es si yo ahora me la vuelvo a pasar Si me dan otro mérito heroico O tendré que esperar a otra semana Vale Eso es lo que no tengo claro Como veis Los méritos heroicos valen Para las 5 Vale Para cualquiera de las 5 Entonces Habrá que pasárselo un montón de veces Con lo cual yo me imagino Que Podré pasármelo ahora otra vez Y que me den otro mérito heroico Seguramente No lo sé Todavía no lo he comprobado Una vez que lo compruebe Os lo comentaré Bueno Dicho todo esto Solo nos queda Que pues ya llevamos Cuanto Llevo bastante de vídeo Así que vamos a ir rapidito A por la build Vale Aquí la tenemos Buy Bueno He hecho un poquito A ver Para este lado Ahí sí Para que la veáis Ahí perfectamente Vale Bueno básicamente Es como os comentaba El último día Tiene muy poquitos cambios De hecho creo que solo he cambiado El arma Y he cambiado Lo que viene a ser la linterna Vale Vamos por partes En primer lugar Glacial Vale Hemos empezado a probar Por glacial Así que vamos con ello Luego tenemos Las hojas del tracks Vale Hojas del tracks Que nos van a dar Pulso Depredador Luego la he metido Con un zasegador Y hojas de impulso Y la he metido Tienes dos opciones O meterlo con astucia Que es lo que he hecho yo O también puedes meterlo Con el trampa del acechador Que te da frenesí Asesino Que te proporciona los orbes Y un poquito más de rapidez A la hora de atacar Yo en mi caso Lo he metido con ojos de la noche Vale Para que nos dé Un poquito más de astucia Que me hacía falta Luego la linterna Le he metido a la rebeldía Del scan ¿Por qué la rebeldía Del scan? Dice Porque Bueno Te hace como un escudo Que a su vez Va dañando Mientras tú vas atacando Que puede infligir Hasta 2500 de daño Terra a los enemigos Cercanos Durante 10 segundos Luego dice que además Genera 30 escudos Protectores por segundo Que desaparecen a los 25 segundos Con un máximo de 600 escudos Es decir Que a la vez que voy haciendo daño Me va generando escudos Que me ayudan a defenderme Me parecía una buena combinación De hacer daño Y a la vez recibir defensa Así que la he puesto por ello Y la verdad es que no me ha ido mal Me ha ido Y me ha ido bien ¿Podría haberme ido peor o mejor? Pues seguramente Pero esto es como todo en la vida Cabeza del Erroth Que le vamos a meter con Iracunda Pechera del Erroth Que le vamos a meter con Tenaz Los brazos del Cronoboro Que le vamos a meter Parasitaria Y las piernas del Boreus Que le vamos a meter Depredador Aquí lo que queráis Yo he echado de menos esta mina Pero aquí poniendo lo que queráis Yo no uso ninguna Con lo cual Perfecto ahí Se nos queda esto con Astucia más 6 Depredador más 6 Furia más 6 Pulso más 6 Tenaz más 6 Cascada más 3 Y Parasitaria más 3 Creo que ya lo expliqué el otro día Pero por si acaso Hago un breve repaso ¿Vale? Básicamente está enfocado En hacer daño Crítico Y básicamente No hay que farmear partes Aquí para conseguir un arma Ni nada Lo que se trata es De matar al Behemoth Para poder pasar al siguiente Y así al siguiente Hasta llegar al Madicarion Y poder vencerle No se trata de farmear Con lo cual No hay afilado No hay tormenta de espadas No hay ninguna cosa Que quita daño a partes Y me he enfocado en full daño ¿Vale? Con astucia Depredador Furia Para cuando nos den un golpe Poder recuperar vida Mucho más pronto Porque nos añade Ese 20% más de daño Durante 15 segundos Luego pulso Para esos críticos Tenaz Que contra más vida tengas Más daño adicional Te da Y luego cascada Para esas pequeñas bonificaciones O bien de estamina De daño De salud Lo que nos haga falta Y Parasitaria Para reducir Esos daños que no dan Y que nos den la opción De poder recuperarnos Un poco más rápido Y que no nos hagan un Watshot Así que Dicho esto Esta es la build Espero que os haya gustado Y la disfrutéis Y si os sirve para la escalada Decídmelo Porque a mí me ha valido Espero que os haya gustado Y vendremos con más Adiós Chao Chao